¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gas! ¡Uy, no! Te tumbaron de primera porque está de insultona. Está bueno, pues. Está bueno. Vamos a ver qué tanto haces. Toma. Te voy a demostrar quién soy yo ahora. ¡Ok! ¡No! ¡No! Te voy a dejar tu like, aunque sea, para conseguir algo. Yo solamente quiero tu amor. No quiero like. Quiero tu amor, bebecita. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Nunca lo vas a tener, marito. ¿Cómo que no? Ya vas a ver. ¡Uy, buena, Andrea! ¡Buena, nena! ¡Uy, esa Andrea sí pega! ¡Uy, no! La eliminaron. ¡Güey, agréguenme, agréguenme, please, agréguenme! ¡Oh, manco! ¡Ay, le agregamos pochitos! ¡Qué asco! ¡No, no, 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 no! ¡Juro! ¡Por todo lo que más he amado en mi vida, ¡que nunca nadie volverá a humillarme! ¡Qué quieres! ¡Deja de estar molestando! ¡Ey, hola, hola! ¿Me pueden agregar? Solo agréguenme, por favor, agréguenme, agréguenme, se lo pido. ¿Qué te vamos a agregar, pinche manco? ¡Ey, Andrea, agrégame tú, por favor, entonces, tú agrégame, Andrea. No, pinche manco, no es el tobochitos. ¿Pero por qué? ¿Tienes para recargar, loco? ¿Qué es eso? Sí, ahí tienes las evolutivas y todo, guau, pero solamente quiero ser sus amigos, agréguenme, por favor. No, pues no queremos y ya, deja de estar molestando, ¡qué asco! Odio mi vida. No, qué malas, loco, son bien malas ustedes. Así son las cosas. Toma una flor, una flor. Si fuera el chacalito fuera otra cosa, pero pues ya, ni modo. Si fuera el chacalito, sí. Pues ahí cambia la cosa, ¿no? Vaya, eso explica muchas cosas. Tengo un amigo, chacalito. Tienes hijo y todo, te lo presento. Ah, bueno, así sí, pero tú ni un frío, ¿eh? ¡Acción! ¡Llévenme! ¡Por favor! Hay destinos peores que la muerte. No, güey, qué malo, yo hasta me voy, yo me voy de aquí, loco, no. Uy, me pulsaron, gente, no, me pulsaron. A la madre, hasta me pulsaron y todo, loco, o sea. Vamos a ver, vamos a entrar otra vez, a ver qué dicen ahora. ¿Qué quieres, pinche manjo? Pero no me saquen. Por favor, agrégueme, por favor, se lo pido, agrégueme. Miren, lo último que voy a hacer, agrégueme, agrégueme, agrégueme. No, me sacaron de nuevo, loco. Ok, ahora llegó el momento de decirles que pongan el código de escuadra para entrar en mi cuenta principal, gente. Ahora sí vienen los chidos. Así es, vamos a hacerlo, vamos a darle con todo, vamos a entrar ahora. ¡Ey, ey! Deja de molestar, qué barbaridad. Escúcheme, miren, ya por última vez les voy a decir esto. A ver, pongan el código de escuadra, pongan el código de escuadra. Para que ustedes vean quién soy yo en realidad. Yo no soy un bot, ¿sabes? No soy un bot. No nos importa quién eres, la verdad. A ver, a ver, aguánteme un segundo y vengo ahora, ¿vale? ¡Ay, cariño! Interesado. ¡Ay, me sacaron de nuevo, loco, loco! Es el momento de entrar en mi cuenta principal, así que vamos a darle con toda. Vamos a ver cómo reaccionan cuando me vean en mi cuenta de hip hop. Vamos allá. Ok, y aquí estamos, chicos, así que vamos a darle por aquí. Escochísimo. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. ¿Y él? ¿Quién es? No sé, yo no me invité. ¿No le invité a ser tú? No. Hola, guapo. Hola, yo soy Chacal. Amiga, seguro tú no le invitaste. ¿Segura, amiga? ¿Qué onda? ¿Qué onda, parceras? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Hola, guapo, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y ustedes? ¿De dónde son? Yo soy de El Salvador. No sé, creo que entré por accidente a tu escuadra. No, no, no está bien. Hasta que por fin Garena nos pone a su abuela. ¿Y ustedes, ¿tienen novio? No, no, no. ¿Soltera, las dos? Sí, soltera y disponible. ¡Tengo novio! ¡Tengo novio! Si tú dejas de estar buscando, mira a este novio de él mejor. A ver, a ver, ¿qué pasó? Wow, me interesa. A ver, le voy a mandar solicitud para agregarlas. Ok. ¿Tienen Instagram para seguirlas? Sí, sí, claro que sí. A ver, pásenmelos, pásenmelos. Ok. A ver, denme un segundo para ver sus fotos, ¿vale? Ok, perfecto. Ok, gente, ahí vamos a ver sus fotos en Instagram. Ahora a ver qué tal. Si ustedes quieren, la pueden ir a insultar. Saben que mi comunidad vaya a decirles interesadas. Pero si quieren, la pueden enamorar, lo que ustedes decidan. Uy, sí es tan hermosa las dos, ¿eh? ¿A poco sí? Quiero que sean mis novias las dos. ¿Qué dicen? Claro, claro que sí. ¿Dos por falta de una? ¿Algo bien? Eres mi puto ídolo. Pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Pues que yo soy el bochito de la partida pasada. Nah, qué mentira eso. En serio, ¿cómo creen que sé que había un bochito de la partida? Pues era yo, no conocen mi voz. Recuerden mi voz. Nah, está diferente, te escuchas. Ah, ahora me escucho diferente porque estoy en otra cuenta, no. Nah, qué mentira esa. A ver, ¿por qué me trataron feo cuando era un bochito? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué? No, pues no hemos tratado a nadie mal. ¿Cómo que no? Si me dijeron que yo era un bochito, que era pobre. Me dijeron que tenían hasta novio y ahora no tienen. Nah, pues es que sí, ¿no? Era un bochito. Eres un chacalito. Ah, ahora soy un chacalito. Ahora sí les interesa. Obvio. Bueno, como quiera les voy a mandar un regalito a ambas. Vale, vale. Para la verdad que yo no soy como ustedes. Ok, qué regalito. Ok, gente, ahora les vamos a mandar un mensajito de oro que diga interesadota si la vamos a borrar de amigos. Y van a quedar bien humilladas con esta tremenda lección. Así que vamos allá. Ahora sí, ya les mandé el regalo. Ahora el mensaje, lo que dicen todo. Ahí vamos. Interesad. Pues sí, güey. Eso es lo que son ustedes dos interesadas. Así que yo espero que cuando encuentren un bochito para la próxima vez no lo insulten y lo ayuden a mejorar y a ser buen jugador. Así que adiós, interesadas. Bye. ¿Qué? ¿Neta? Sí, neta, adiós. No. Y las voy a borrar también. A ver, déjela borrar. No puedo tener gente así en mi cuenta. No, pero nuestra intención no era ofenderte. Nada más. Ok, gente, ahí quedaron esas dos interesadas. Bien posicionadas. Y si quieren una próxima parte, pues coméntamelo por ahí, deja tu like y no te olvides de suscribirte si no te has suscrito. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!